¡Oh, tal vez me muera ya! Que le han hecho el aguante siempre, no solo en estos últimos años, sino siempre. A los abanderados, a los descontas, gracias al establecimiento educativo por concurrir. Creo que siempre es importante venir a estos pactos, como es importante estar todos los días en la difusión de la memoria. Por eso, en su momento y permanentemente tratamos de estar acompañando a la Asociación de Excombatientes, porque son ellos los que cuentan la historia desde sus propias vivencias. Y esa es la historia que uno no olvida y que aquel que escucha percibe como verdadera. No es la historia, que por supuesto es manera muy importante que se lee en los libros o que se ve en una película. Es la historia de tu vecino, tu pariente, tu amigo, aquel que vivió de cerca esas terribles circunstancias. Y que cuenta esa historia justamente desde la pérdida o el fortalecimiento personal. Y es así como se debe luchar permanentemente contra el mal de la desmemoria. Hay una leyenda, una leyenda argentina, que habla de ella. Es una leyenda del norte y habla del mal de la desmemoria. Y creo que en nuestro país esa desmemoria por supuesto jamás fue casual. La desmemoria tiene que ver con intereses económicos, políticos, con fuertes y grandes intereses. Y son esos intereses contra los que hay que luchar todos los días desde nuestros afectos. Esos intereses son los que han perjudicado muchas veces a nuestro país. Igual lo que hemos hecho en marzo, lo hemos hecho para el 24 de marzo. Lo hacemos permanentemente tratando de reivindicar a aquellos que lucharon en estas fiestas, a aquellos que nos devolvieron esa sensación de que nuestras marvinas eran nuestras, que son nuestras, donde pudimos pisar ese suelo, pero sin los cimientos, como decía Walter, sin estar fundados en una posibilidad verdadera. El año pasado y el anteaño destacábamos un poco el avance en la gesta diplomática, por decirlo de algún modo, porque habíamos logrado un reconocimiento sistemático en determinados espacios internacionales, que nos posicionaban verdaderamente para lucharlo, para luchar la recuperación desde lo pacífico, desde lo diplomático. Y creo que ese es el camino y todos tenemos que estar unidos peleando por esa cuestión. Y bueno, como también, como decía Walter, es una gran ilusión y realmente sería buenísimo poder volver algún día a las marvinas. Yo dije, nunca más vuelvo sin tener que presentar un pasaporte, sin escuchar que te hagan en inglés y sin ver cómo la plaza en el puerto, cuando llega, digamos, cuando vos llegas a Malvinas, en la plaza hay escarapelas negras. Y esas escarapelas nuestras, esas escarapelas negras no son por nuestros débiles, no son por lo que perdimos nosotros, sino por los soldados pagados por el Imperio Británico. Así que ojalá algún día podamos ir y cantar nuestro himno, entrar con nuestro BMI y verdaderamente poder hablar nuestro idioma y ser recibidos por ciudadanos argentinos. La verdad, siempre es emocionante este acto, pero quería destacar sobre todo esta cuestión, que tenemos que luchar contra esa desmemoria, que la verdad fue muy emotivo haber escuchado testimonio entre otros excombatientes, y es muy importante seguir creciendo en la asociación, seguir uniendo, que sigan muy unidos y que sigan creciendo a nivel local y regional. Fuente con nosotros, muchísimas gracias, y bueno, a no olvidar, esto es importante. ¡Gracias! 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 En un banco de heridas, no la tenemos que olvidar. San Martín, Argentina, llama el viento y luz del mar. Y de aquellos morir donde, suerte seña de arrancar. Y en su blanco, en el arroz monte, en la dulce pilla el mar. Todas las fuentes corregidos, hasta el grande pabellón. Y un suelo más querido, de la patria en la extensión. Y en un barco, en el arroz monte, en la dulce pilla el mar. Y un suelo más querido, de la patria en la extensión. Arroz monte, rique hasta el frio' casi. Ronda el banco de heridas, consola en su idea. San Martín, Argentina, es dominio, la importancia. Que ante el sol de nuestro emblema, jura vivirá y triunfar. Y la patria, el murio de mar, la bendita es el austral. Para la patria, el murio de mar, arruinará. Y la patria, el murio de mar, la bendita es el austral. Y la patria, el murio de mar, la bendita es el austral. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear, tal vez luche o me resista. O tal vez me mueras ya.